Bueno, nos vamos a ir directamente con Luis Gazulla, que está en La Plata. Una vez más abuso en un colegio, una vez más chicos de jardín de infantes en peligro. Los padres quisieron linchar a este... es como el encargado, como el portero de... El auxiliar. El auxiliar, gracias, Mechita. El auxiliar de la escuela. Vamos a ir con Luis Gazulla para ver que nos cuente con quién está, si está con los papás y qué es lo que se sabe de este degenerado. Hola Maju, estoy en la puerta del Jardín 902, en Villa Elvira, en La Plata. Esta es la puerta donde ayer el denunciado, el portero, les abrió la puerta a los padres. Los padres que lo denunciaban recibió justamente que le abría la puerta el abusador del menor, de los menores. Ya hay 28 denuncias, pero acá estoy con la madre de la primer denuncia. Su hijo de 5 años habría sido abusado por el portero de esta institución. Malena, ¿cómo te lo contó tu hijo? ¿Qué fue lo que sabés y cuándo denunciaste al portero del colegio? Me lo terminó de contar el domingo para el lunes y ya vendría a ser ayer a la madrugada, ¿no? Sería ya de que... y terminé de hacer la denuncia y todo. ¿Qué fue lo que te contó? Porque hablando nosotros fuera de cámara con los padres, nos contaban de juegos macabros que hacían el auxiliar y el portero. ¿Juego de zombies? ¿Qué es el juego de zombies, Malena? Un juego que hacían que los nenes tenían que hacer una ronda y los otros correr. Los que corrían rápido, bueno, no les hacía nada y los otros, sí. Como que los iba cambiando, rotando. Les hacía bailar, o sea que les bailen los nenes una canción de un bichito verde, un cosito verde de dame tu cosito, una canción. ¿Y tu hijo qué te contó exactamente? ¿Que lo llevó al baño este hombre? ¿Y qué le hizo? Mi hijo me dijo que él iba al baño solo y a tomar agua solo y que ahí le bajaba los pantalones y... Y que lo amenazaba, que si contaba algo lo iba a lastimar. ¿Cómo que lo amenazaba? Sí, que le decía que si contaba algo lo iba a lastimar y que le mostró un papel donde mi hijo dice que tenía el nombre de toda mi familia, como para amenazarlo. ¡Qué psicópata! Y que le dijo que se lo hacía a otros nenes. Ustedes se enojaron con... y hubo un enojo, una protesta muy fuerte con la directora. ¿Ustedes creen que las autoridades encubrieron este hecho? ¿Por qué? No, no sé si encubrieron, pero ahora es como que sí, no dieron respuesta, la directora no habló. Hoy recién hubo una reunión, pero no. Ayer no, no terminamos de hacer el acta, no firmamos el acta y quedamos afuera del jardín. Maju, te cuento, Malena te está escuchando, pero te cuento además que, además de la denuncia al portero, está denunciada un auxiliar que en teoría, y es otro modus operandi que se repite una y otra vez, en teoría se besaban y hablaban sexualmente delante de los chicos en el jardín de infantes. El tema es cómo un portero con un auxiliar empiezan a besarse delante de los chicos. Y lo que los padres están enfurecidos es que les han prohibido hablar de estos temas en una cadena de WhatsApp. Recién estaba este cartel colgado, los padres lo sacaron, que habla de mantener la privacidad y la intimidad de los niños por la ley 13.298 de protección de los derechos de niños. El tema es que dentro de ese WhatsApp, dentro del WhatsApp de los padres, hay una docente que es madre de uno de los chicos, y entonces se filtra información de dos de los nenes, se filtra información de los padres y entonces los directivos toman cartas en el asunto, publicando esto como respuesta y por eso el enojo de los padres. Ustedes tienen el video de las imágenes de lo que ocurrió ayer. Malena, te está escuchando, Maju. Malena, ¿cómo estás? Maju Lozano, gracias por atendernos. Lamento enormemente por lo que tienen que pasar. Malena, ¿cuál fue la respuesta de la directora? Ya sabemos lo que pasó ayer. Vos decís que hoy tuvieron una reunión. ¿Qué es lo que les dice? Nos decía que era imposible, que a los nenes los cuidaban todo el día, que una preceptora los acompañaba al baño. Y hoy entré a la reunión, primero entré y después dije que yo era la mamá de Eneas, y dijo que los de Sala Verde no iban al baño acompañados, cuando ayer me dijo que sí. A mí no me queda claro, digo, ¿cómo es? Hay una auxiliar que está comprometida con este tipo, con este degenerado, y nadie... Claro, hay nenes que cuentan sí que... ¿Nadie se daba cuenta que este tipo está con esta otra señora haciendo cosas delante de los chicos? No entiendo, no entiendo cuál es el cuidado que tienen para con los chicos en la escuela. No sé qué hacían, porque se supone que tenían que cuidar a los nenes, y ayer decía que cuidaban a los nenes, y no, claramente no. ¿28 denuncias ya hay hechas? Sí. Y hoy se fue, en la reunión un padre se enteró y se fue a denunciar. ¡Qué barra! Mirá, Maju, acá está el doctor Benítez, que también tiene las denuncias. Son 28 denuncias, preguntan en el piso. ¿Qué tal? Buenas tardes, sí. Tenemos entendido que son 28 denuncias hasta el momento. ¿Y qué cosa les hacían a los chicos? No se escucha. A ver, preguntale a las madres. ¿Qué cosa les hacían a los chicos, doctor? Bueno, todo tipo de juegos con los chicos, aprovechaban de su condición de portero y de tener acceso a los menores, a través de juegos como lo dijo Malena, el juego de zombies, donde los chicos que no estaban al alcance del portero, los tocaba, los llevaba a algún lugar de... A ver, Yagi, acompáñame, porque están los padres, algunos están muy enojados y recién había momentos muy tensos y vos, disculpame, estamos en vivo para Canal 9, vos sos la abuela de uno de los chicos y estabas enojadísima con la directora, te enfrentaste recién con las autoridades, con el inspector. Les decías de todo. ¿Por qué, más allá de que se entiende la situación, ¿por qué creés que la directora también es parte de este problema? No, era la inspectora, en realidad, supuestamente la inspectora, porque ayer se presentó otra como inspectora, especialista en psicología, pero bueno, no habló nada con nosotros. Me enfrenté por el tema del cartel que acabas de leer, porque en ese hay una docente, donde la docente tiene dos niños acá, y en el grupo de WhatsApp defiende al pedófilo, defiende al abusador. Entonces me parece terrible que pongan semejante cartel y que después esta docente esté defendiendo al abusador. También hay otro audio. El audio lo escuchamos y decía que ella cree o pondría las manos en el fuego por esta persona, que lo conoce de años. ¿Y ustedes están convencidos que no, que abusó? No, porque hace un año que trabaja acá, y también hay un audio que se filtró de la directora, hablando con otra mamá, donde dice que, primero duda del doctor, porque dice que se presentó una abuela con una mamá, con un supuesto abogado, y que ella no cree, y hoy se filtró eso, que lo vamos a presentar ante la justicia, estos audios antes de... Permíteme un segundo porque te van a preguntar del piso. Sí, chicos, los escucho. No sé si ella tiene o no retorno, pero le quiero preguntar, en su caso, ¿cómo se enteró de lo que le pasó a su hijo o hija? ¿Y qué es lo que vivió su hijo o hija? No, nieto. Nieto. Nieto, perdóname. Mi nieto. La que denuncia antes es mi hija. ¿Y cómo se entera tu hija? Por las conductas que tenía mi nieto, fue Malena. ¿Cómo se enteró Malena? Malena, y fue notando cosas en el nene, aparte se retrajo mucho, empezó a hablar mal, como muchos de los nenes que ayer las madres estuvieron hablando y denunciando, y aparte se orinaban muchos chicos, mi nieto también se hacía caca, como otros nenes, lo tengo que contar así, porque realmente es así, y al final terminó contándoselo a mi hija y al abuelo paterno y a la esposa del abuelo, que ella le dice abuela también, y le contó a ellos y estuvo mi hija denunciando desde las 20 horas del domingo hasta ayer. ¿Qué fue lo que les contó? ¿Sentiste el miércoles cuando esa puerta la abrió la persona que estaban denunciando? La persona que lo denuncian, les abre la puerta sonriente como si no pasase nada. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué sintieron? No, no pude hacer nada, directamente le dije que estábamos citados por la directora, que ya había hablado con la directora, que estábamos citados para hablar con la directora, y directamente desapareció, dejó la puerta abierta, o sea, para mí ya la directora lo había alertado, porque yo había hablado con la directora y le dije que necesitaba que no se mueva nadie del establecimiento y que iba a venir con un abogado por algo urgente, sin darle detalles. ¿Y los 28 abusos fueron en el baño? Y cuando llegamos se ve que la directora ha hablado algo porque este sujeto nos abrió la puerta y se fue. Y ahí después nos enteramos que también había una auxiliar. Sí, Mercedes, ahí te escucha la pregunta, ¿los 28 abusos fueron en el baño? ¿O en otra parte del colegio? Baño y cocina. ¿La cocina y la cocina? Baño y cocina. ¿Qué pasaba? Las mamás tendrían que hablar ahora, muchas se fueron de la reunión que no estuvieron ayer, ayer hubo más de 20 y pico de casos en DDI, de acá de la Ciudad de La Plata, trasladados a 52 y 118 del gabinete de delitos sexuales, y hoy se fueron también porque padres se enteraron que le besaba a los nenes, que tocaba a los nenes, y otra madre se enteró que tanto el auxiliar llamado Gustavo como el auxiliar llamada Estefanía, los dos tocaron a su hija. Ahora, dentro de lo que ustedes están relatando, realmente se daban caramelos, mostraban obscenidades delante de los chicos. La contención que el colegio debería ejercer sobre ustedes, ¿está? Porque entendemos que hacia los docentes aparentemente está, que no quieren que se filtre, mostraban esa papeleta que la mostramos recién, donde decía que no se filtre nada. Ahora, para con los padres y para con los chicos, ¿de dónde sale la contención? ¿Del colegio o de la institución? Bien, gracias. Se hizo una reunión acá adentro donde la directora dice que no puede creer porque había perceptores cuidando los baños. Y cuando todos los nenes y nenas, niños y niñas coinciden, de que este sujeto se escondía en el baño. Y la que entregaba los caramelos era la auxiliar, que supuestamente era, no sé si novia, porque al final ella tiene marido, pero la vino a buscar el marido ayer. Pero supuestamente los nenes dicen que eran novios. Chicos, miren, acá hay otra madre que recién estaba contándonos unos hechos. Sí. Quería saber en el lapso de qué tiempo transcurrieron todos estos abusos y si ya habían sido desplazados los auxiliares. No, fue desplazado el auxiliar, el portero, ayer. Recién les decía, ayer abrió la puerta como si nada. Después de ese hecho en el que terminó viniendo la policía, fíjate ahí, Yagi, ¿la policía todavía presente? Perdón, chicos. Y la auxiliar... Tuvo que ser desplazado porque hubo una trifulca muy importante en la puerta del colegio. Y lo quisieron linchar. Y estos hechos comenzaron en noviembre del año pasado. Acá está Paola, que recién tu hija te contaba un hecho que ocurrió, que ella fue testigo de qué. ¿Qué fue lo que te contó, Paola? Ella vio cuando este señor encerraba a dos nenes, Eneas y otro nenito en el baño, y los hacía bailar y le tapaba los ojos jugando al gallito ciego, supuestamente. Ella vio eso. Y cuando él se enojaba no les daba caramelos. Y ella en ocasiones me ha traído caramelos. ¿Dónde se daba caramelos? Ahora lo que yo no... Me lo dio Gustavo. Lo que yo no entiendo es... Digo, la directora decía que ponía las manos en el fuego por el tipo y no sé qué. Pero hace un año nada más que está este tipo. Y hace un año que abusa. O sea, no perdió mucho tiempo. Claro. O sea, entró y empezó con el desastre. Hay que ver de dónde venía ese tipo, cuáles son los antecedentes. De otros colegios, quizás. Es una barbaridad. Es una animalada. No, hasta ahora son 27 las denuncias. Claro. Hay que ver si no hay más escondidas. Es muy probable. Pero los chicos siguen yendo al colegio. No, no. Ahora se fueron más padres a DDI. Ok, pero los chicos... Es una locura. Y hay chicos que tienen turno para revisación mañana. Los chicos siguen yendo al colegio. A partir de ayer está cerrada la puerta del colegio. Perfecto. Huyeron por la puerta del costado los directivos. Como ratas. Claro. Ahora, el auxiliar... Como ratas. Exactamente. Muy corporativos. Ellos se defienden entre ellos y los derechos de los niños se siguen vulnerando. Que pongan una panadería. Sí, tal cual. Recién hablabas de revisación. Exactamente. Porque la verdad que trabajan para niños y hay que trabajar. Porque estudiar estudiamos todos. Sí, pero para un abusador además. La inspectora se fue. Me contestó muy mal. Ella no avalaba los grupos de WhatsApp. Ni que una docente esté supuestamente dentro del grupo de WhatsApp. Pero la docente fue la que dice que ponía las manos en el fuego. La directora es la que habla con una madre que se filtró un audio donde dice que no creía en el abuso. Ahora resulta que hoy nos podían creer de que había tantos padres hasta las 3 de la madrugada. Cuando yo me volví con mi hija de acompañar padres. Que estaban denunciando en DDI. Chiquitos afuera. Recién hablabas. Las mamás salieron 3 de la mañana de denunciar. De las revisaciones que les están haciendo a los chicos. Y hoy periciaron unos chicos. Mañana perician otro. El lunes perician otro. ¿Qué tipo de pericias están haciendo? Si no se deja revisar el lunes. ¿Qué tipo de pericia les están haciendo los chicos? Nosotros estamos confiando en que la fiscal Di Lorenzo tome cartas en el asunto y haga lo que corresponda. Tenemos sabido por el doctor Benítez que es buena la fiscal Di Lorenzo. Y confiamos que la doctora Garmendia también proceda. La jueza Garmendia. La ley sabe lo que tiene que hacer. Hay diferentes maneras de escucharlo. Van a ir a Cámara Gessel todos. Vos pensá que para una mujer que fue violada, ultrajada, tener que ir a que la revisen y constaten es totalmente vejatorio. Yo creo que para el niño sí tiene que utilizar. Exactamente. Debe haber otro tipo. Esto es lo que está pasando con una niña que el lunes va a Cámara Gessel porque no se va a dejar revisar. Ya nos avisó la mañana. Lamentablemente tiene que ir a Cámara Gessel porque sabe que no. No se quiere dejar revisar la nena. Es que debe ser muy traumático, ¿no? Absolutamente lógico. Tener que poner a los chicos otra vez en ese lugar, ¿no? Por un hijo de mala madre. La única que se acercó fue una psicóloga vecina, Celentano de apellido. Ella es la que nos ofreció ayuda para los niños y para los padres y abuelos. Perdóname, recién se abría la puerta. ¿Quién está en el colegio ahora? Vamos a tocar un poco. Arreglándolo. Están arreglando, no quedó nadie. Bueno. A mí lo que me llama la atención... El secundario los que rompieron porque habían chicos jovencitos. Lo que me llama la atención es el... Sí, Maju, te escuchamos. Me llama mucho la atención el desamparo absoluto de los padres, ¿no? Digo, porque más allá de la barbaridad por la que están pasando por los chicos y todo, que nadie salga a hacerse cargo de algo. Y ya no digo la escuela, digo autoridades, o sea, alguien mucho más pesado. Porque evidentemente la escuela no está a la altura de la circunstancia. Digo, que estos padres estén como a la deriva, como tratando de organizarse entre ellos, que no vaya alguien del ministerio, que no den la cara, que no los reúnan, que no los juntan, que no los contengan. Me llama la atención. Maju, había gente del ministerio. Había gente del ministerio, pero estaban más preocupados por la seguridad de los directivos, de los docentes que de los padres. Usted recién me decía, señora, ayer habló con la directora. ¿Qué fue lo que le dijo la directora? Me dijo que es imposible que los nenes... Pues preguntamos con quién iban al baño. Dijo que van con un auxiliar y que es imposible que vayan solos. Y dijo que le duele porque son sus hijitos que haya pasado esto, pero si se comprueba de los abusos, ella va a ser la primera que le caiga con todo el peso la ley al abusador, dijo. Pero le da lástima porque le rompieron el jardín y que los chicos imposibles no pueden ir solos al baño. Que siempre van con una mujer, nunca con un hombre. Sí. Bueno, pero si justamente... Se los trató de mentirosos. Estamos de acuerdo que... Yo tengo cuatro sobrinos que vienen acá. Y mis dos hijitos fueron egresados el año pasado. Estamos de acuerdo, Luis. Y el año pasado hubo un caso acá en el jardín, pero siempre... Esperemos un segundito. Sí. No, lo que quiero dejar en claro es que nadie está de acuerdo con romper el jardín, con tomarlo, con golpear justicia a mano propia. Siempre estamos en desacuerdo. Digo, esto hay que dejarlo en claro. Pero me parece que se pueden hacer las dos cosas. Cuidar el colegio y cuidar los padres. Porque una cosa no quita la otra. Digo, me parece que el ministerio debería estar por lo menos organizándose y tratando de contener a los padres. Evidentemente no sucede. Y ahí el... ¿Qué pasó con el auxiliar a todo esto? ¿Sigue libre? ¿O está por detenerlo? No hay ningún detenido. Solo fue separado el profesor. El profesor fue separado en el día... Perdón. El portero. El portero, el encargado. El auxiliar. El portero fue separado en el día de ayer. Les abría la puerta a los padres que ya lo habían denunciado en la comisaría, en la DDI de La Plata. Y después, por los incidentes, ahí todavía quedaron algunos de los cascotes, las piedras, la policía que estuvo aquí presente. Terminó un efectivo de la policía herido. Perdón. ¿Qué me decís? Que cuando sucedió esto, fueron chicos que de secundario, por lo que cuentan, tienen hermanitos, tienen sobrinos, tienen primos, vinieron a apoyar. Y lamentablemente a los adolescentes no los podés parar. Pero nosotros estábamos acá y los chicos estaban del otro lado. Cuando nosotros fuimos a DDI es donde se rompe la institución. No es que fuimos los padres ni nada. Sí queríamos, no voy a negarte, que todos los padres queríamos agarrar al que le pedía. Lo que pasa es que justicia por mano propia no es justicia, es venganza. La policía nos dijo que no y bueno, está bien. Igual, en un momento nos dijeron que sí. Perdón, ¿el policía te dijo que lo liberaban? No, en un momento te dijo que de pasito sí. Nos dijo que armemos un puente y bueno, sacarle que le demos piñas y patadas. Pero nada más... Perdón, Maju, esto es gravísimo. ¿El policía le dice que le peguen al portero? Que habíamos hablado, porque habíamos papá y había tíos que dicen déjenlo, le entreguenlo en la cancha y le ponemos una cosa. Dice, usted gane un puentecito y cuando lo saquemos le den piña y patada, pero ni piedra ni nada, piña y patada, denle nomás. Pero es una irresponsabilidad total, vos sabés que te pueden denunciar y vos terminás presa. Sí, sí, es una locura. Es una locura. A mí me tiraron gas pimienta y yo me estaba cubriendo en un auto con una señora mayor. Ponete en lugar de esos padres, un minuto. Porque no me dio un pedrazo que estaban tirando acá. Y cuando me voy a levantar con la señora, me tiraron gas pimienta en los ojos. Y a la señora le dieron un empujón y se desmayó la señora. La vino a apoyar, perdió un hijo pidiendo justicia por el hijo que le encontraba a un asesino y la agredieron a un asesino y me agredieron a mí. Maju, estamos acá en la puerta del colegio, se siguen sumando los testimonios. Lo que quieran preguntar. Acá está la abuela. ¿Sabés que me gustaría? ¿Podemos recapitular un poquito y recordar el primer caso? ¿Cómo fue? ¿Cómo surge el primer caso? ¿Y qué le pasó a ese chico? Bueno, el primer caso es un chico de la Sala Verde, de la Sala de 5. Acá está la abuela. Recién hablábamos con la madre del chico, que es la primer denunciante, que el fin de semana se entera del caso cuando el niño le cuenta lo que había pasado en el baño del colegio. Recordémoslo, ¿qué es lo que te cuenta tu hija que le pasó a tu nietito? Me cuenta que estuvo hasta las 3 de la madrugada, de las 20 horas del día antes de ayer. Y que había denunciado que el nene había hablado con la médico legista y con la psicóloga. Hizo la denuncia en DDI de La Plata. Después en el gabinete de delitos sexuales el nene fue revisado y evaluado. Y el nene confirma el abuso de un tal Julio que cocinaba y que abría la puerta y que hacía la leche y que daba la leche en la escuela. Entonces cuando mi hija me cuenta, me lo cuenta despacio porque fue con su papá, yo me puse mal y le llamé a la directora y le dije que por favor no se muevan del establecimiento que tenía que hablar a la urgencia y que iba a venir con mi hija y con mi abogado. Está perfecto. El doctor Benítez. Y llegamos, nos atiende este hombre, ese sujeto, y no pudimos hacer nada. Lo único que hicimos fue decir que teníamos reunión con la directora y abrió la puerta y se fue, dejó abierto. O sea, que la directora debe haber alertado, haberse preguntado en voz alta qué pasaba, que veníamos con un abogado o algo. Y tu nieto por detrás de la puerta abierta y se metió. Después vino un papá re violento. Pero no es que nosotros avisamos. En grupo de WhatsApp yo le hablo a una amiga, que no tengo grupo de WhatsApp porque soy abuela, le hablo a una amiga que trae a su hijo acá y a la misma sala de mi nieto. Y le digo, por favor, Cari, fíjate quién es este hombre. Y se avisaron por grupo de WhatsApp. Las mamás querían esperar afuera para que les den explicaciones. Pero para esto se sumaron papás, obviamente. Y tu nieto cuando habla... Y un papá quería reventar la puerta. Ahora, cuando habla tu nieto y les cuenta todo... Porque el niño no quería hablar que al final terminó hablando. Cuando habla tu nieto, me imagino que no dice la palabra abusar. ¿Qué es lo que cuenta de lo que pasó en ese baño? No, no, no. Está todo en la denuncia. ¿Y qué es lo que contó él? Cuenta que lo llevaba al baño y, bueno, lo hacía bailar, lo agarraba de los pelos, le bajaba la ropa, bueno... Ah, de alguna manera... ¿Y el que la auxiliar también se bajaba la ropa o le bajaba la ropa a los chicos? Hasta lo que sabemos, los nenes cuentan que él le bajaba la ropa y a esta chica le daba caramelos y era partícipe también. Claro, o sea, es evidente que estaban en complicidad. Tanto el auxiliar con el portero este que ayer les abrió la puerta a ustedes. Sí, eso nos terminamos de enterar cuando se lo lleva el grupo Gada. Ahora, el testimonio que cuentan los diferentes niños, todos relatan lo mismo. Sí, hay una coincidencia. Evidentemente, hay una coincidencia. No es que los chiquitos se pusieron de acuerdo. Claro, la misma canción, sí. A todos los hacía bailar eso. Y ustedes, ¿qué esperan entonces ahora? Por razón, nosotros pensábamos, todos los padres que hablaban afuera, decían, y las abuelas que estaban también conmigo, decíamos, pensábamos que los nenes los sacaban de internet, a ese dame tu cosita, ¿no? Los sacaron de este hombre que les hacía bailar eso. Claro, no es que se pusieron todos... O sea, terrible, porque cuando ayer estábamos en DDI, era terrible escuchar a los nenes hablar todos juntitos. No, no, no. En el piso, sentados ahí. Te quería preguntar. Todos juntitos contando y sintiendo de que... Mi amor. Le decíamos que Stan Lee, que estaba preso y que nunca más los iba a dañar. ¿Qué le vamos a decir? Te quería preguntar. Terrible, tu historia te hace una pregunta, Lío Pecoraro. ¿Qué esperan ustedes? Vos como abuela, tu hija como madre, con la gente que está ahí. O sea, ¿qué esperan por parte de la justicia? Porque hasta ahora, todo bien, gracias. Claro, como es todo muy reciente, por eso esa parte la pueden preguntar al doctor Benítez. Pero nosotros esperamos, obviamente, que es justicia. Si bien, como les vuelvo a repetir, dicen que la fiscal Di Lorenzo es muy buena en su trabajo, ponemos toda la confianza en ella. Queremos que se saquen las inspectoras, los directivos, todos los maestros, auxiliares, porque todos fueron cómplices. ¿Cómo no se va a ver tantos abusos o que chicos hayan visto abusos? Totalmente. Sí, ahí el problema es la jueza, la jueza Garmendia. Lo que queremos es que cambien todo, porque ¿por qué van a sacar las mamás a los chicos de su jardín de toda la vida? No, es un riesgo total. Es al revés, además hay gente que no está capacitada. Que saquen a todas las inspectoras, muy corporativos todos. Tal cual, es que no está capacitada para el puesto que tienen. Se cuidan el culo unos a otros. Lo que pasa es que hay que ver... Ninguna está capacitada, y se los dije ayer. Claro, hay que ver este tipo. Se me rió la vicedirectora en la cara y le digo, vos la verdad no sé dónde estudiaste. Qué locura. Hay que ver este tipo, cuál es el grado de confianza que hizo con los directivos. Digo, porque es común. Se fueron por el costado para no dar ni... Claro, o qué otro tipo de relación paralela tendrían. Hay que ver, a lo mejor el tipo era un... No sé, era un psicópata. Es un psicópata, claramente, que se las metió en el bolsillo y pensaban que era un divino y todo, y por eso no le llamó la atención que este tipo tuviera relación con los chicos. Que eso te pasaba al lado. En la diaria, ¿no? Que te pasaba al lado. Pero aparte la omnipotencia de una directora que dice, si él es, yo le voy a caer con todo el peso de la ley. Primero que no es la ley, y segunda que lo que le tiene que caer con todo el peso de la ley es la justicia. Es una locura. Salió a bancarlo y a defenderlo. Lo primero lo tenés que separar y después que intervenga la justicia. Pero no lo hizo, salió a decir, no, pero yo lo conozco, es un tipo de bien, hace un año que lo conoce. Y no sabemos, como decía más por recién, los antecedentes que puede tener esta persona. Es más, en la reunión de hoy nos dijo a la inspectora que estaba, había un abogado de ellos, y estaba la directora y decían de que era imposible porque había preceptoras que cuidaban el baño y que había un precinto donde los nenes no podían pasar a la cocina. Mi nieto pide mucha agua, toma muchísima agua, y qué chico no va a pasar un precinto, y más si un adulto lo invita con caramelos. Pero tal cual. Y aparte un adulto que trabaja en la escuela... En la escuela, que es un lugar de confianza, digamos, convengamos que lo grave de todo esto... Acá el delito es agravado, porque el jardín es responsable de lo que pasó. Y además es gente de la confianza... Ellos tenían que resguardar a los niños, y este hombre se aprovechó de estar con los niños. Es que justamente ahí está la psicopatía del hijaputez de esta gente que se fía de la inocencia de los chicos, que por lo general siempre pasa en los ámbitos familiares, digamos, alguien que está al cuidado de los chicos, los chicos no sospechan. Yo creo que es un cambio de mirada. Además, hay algo que el colegio hizo mal una vez más, como pasó en otros casos que hemos cubierto. Hay un protocolo que sigue el Ministerio de Educación o que recomienda el Ministerio de Educación que ante cualquier denuncia se debe separar al denunciado. Y una vez más acá pasó que el denunciado estuvo el lunes, estuvo el martes, estuvo el miércoles... Ayer, claro. Y el miércoles termina esta situación. Ayer fue cuando se... Ayer a las 3 de la mañana se confirmó el abuso, por eso ayer vinimos a hablar acá. Ayer se enteraron todos los padres y a la puerta los nenes les contaban todo y muchos padres que empezaron a decir, sí, mi hijo se hace pinche, sí, mi hijo no quiere venir, sí, mi hija no... Claro, ahí empieza... Saltó todo. ¿Y cómo se llama el auge? Ayer se enteraron los padres en la puerta y empezaron a decir, hay una nena que vio cómo este hombre agarraba a una nena dentro del baño y le decía que era el novio. Que fue, declaró ayer la mamá. Estaba re mal porque dice, yo pensé que mi hija fabulaba. Y le decía que era el novio... O sea, es terrible las cosas que vieron, el abuso en todo sentido, porque no es solo tocar a un niño, sino lo que vieron, ver lo que vieron también es abuso. En el caso de tu nieta es en precolar. Para acariciarlos, como los acariciaba a la cabeza, en el cuello, en la mano. El caso de tu nieta es en precolar. Son nenes de 3 a 5 años. Son nenes de 3 a 5. Hay chicos desde Salita de 3 ya con denuncias. Y niños que todavía no pueden hablar a lo mejor. Sí, sí, de 3 a 5 años. No saben hablar, no pueden nombrar eso. Y tenés una nena que no quiere ser revisada y va, como bien decía Carla, lo que debe ser todo eso, someterse a todo ese proceso de realización. Acá Marajé se va directamente el lunes. Hoy nos contaba la mamá. Está muy mal la mamá. ¿Y el personaje este cómo se llama? ¿Y saben algo de él, de su familia? Si tiene hijos. ¿Cómo es su vida privada, digamos? No sabemos absolutamente nada. Solo que llama Gustavo. ¿Y el emisido no lo sabe? Para escracharlo. Cuando el doctor Benítez le preguntó, no quiso dar el nombre ni nada. Sentaba la fiscal. Bueno, pero creo que se puso a derecho por lo que dijo la directora. Hay que ver de dónde viene este tipo. Hay que ver de dónde viene la reunión que está demorado, no sé. ¿Qué cosa loca pensaba? ¿Cómo va cambiando la mirada de la sociedad y de todos en la vida cotidiana? Nos empezamos a preguntar un montón de cosas que antes no nos preguntábamos. ¿Cuándo en toda nuestra historia como alumnos y como padres nos hemos preguntado quién era el portero de la escuela? Nadie, nunca. Bueno, ahora parece que está bien preguntárselo. Y que las escuelas se van a tener que preguntar muy bien quién es cada una de las personas que son contratadas como docente, como auxiliar, como portero, como limpieza. Otra tensión de toda la gente que trabaja. Y además, lo que va a ir sucediendo. Porque también uno como papá siempre piensa que solo a vos te pasa. Entonces a lo mejor van a ir apareciendo. Por eso es tan importante para mí el chat de madres y de padres. Que deberían estar los dos. El papá, la mamá, el tío, el abuelo, todo. Porque es importante que uno vaya contando qué es lo que le pasa a tu hijo. Porque a lo mejor a otro le pasa lo mismo. Digo, que los chicos se hagan pis, que se hagan caca, que tengan miedo, que no quieran ir a la escuela. Si eso se va comentando entre todos los padres, hay algo que está pasando en la escuela. Pero perdóname, hay una papeleta que mostraron, el papel ese que fue sacado de circulación que ustedes mostraron al comienzo, Luis, querido, donde decía que no debería traspasar la cosa interna de esta situación. O sea, hay alguien que evidentemente quieren ocultar todo lo que estaba pasando y de alguna manera están encubriendo, como lo hizo la directora o la vice, no sé quién de ahí, a este señor que dice que es un buen tipo, hace un año que está laburando acá. ¿Qué sabe quién es para calificarlo, si es buen tipo o no, o poner las manos en el fuego por él? Con una docente del grupo. Claro. Una docente que tiene dos niños y que es de sala de tres. Encima. Y que dijo que ella creía en él porque parecía una muy buena, es una muy buena persona, dijo. O sea, hace un año que lo conoce. Tal cual. Pero bueno, no la conozco a la docente, sé que fue docente de mi nieto el año pasado, pero mi nieto empezó el año pasado con estos problemitas. Y muchos de los nenes empezaron más o menos en noviembre del año pasado, la mayoría de los chicos. Así que coincide ahí también. Sí, Maju. ¿Qué es lo que saben de la escuela? Mañana hay clases, va a haber clases. ¿Qué saben? Porque a todo esto hay un montón de chicos que nos están yendo a la escuela. Sinceramente, lo único que les importa es reabrir el jardín después de las vacaciones, ¿no? Obviamente, porque ya con esto... Ustedes empiezan las vacaciones de invierno pasado mañana. Claro, ya empiezan las vacaciones, o sea, mañana será el último día. Y como están colocando los vidrios, porque, bueno, hubo destrozos. Yo, en realidad, no sé si fueron los chicos del secuestro o quién fue, pero sé que dijeron que fueron adolescentes y se ven las filmaciones. Volviendo... Que fueron adolescentes. Luis, sí. Y estaban arreglando la institución. Volviendo a la nota que mencionaban, en donde la institución pedía que no se comunicaran estas cosas por el grupo de chat, ya que hay mamás y papás que van con chicos desde salita de 3 hasta preescolar, ¿cómo es que están comunicados en un grupo de chat? ¿Crearon uno específico para esto con toda la institución o son distintos grupos de distintas salitas? ¿Cómo? ¿Crearon un grupo específicamente ahora esta semana? Por lo que pasó, ya tenían un grupo. No sabemos si podemos. ¿Podemos nosotros crear un grupo? Porque, en realidad, nos están pidiendo el número porque somos los que... O sea... No, Luis, pero yo me refiero a otra cosa. Somos los que estamos moviéndonos por mi hija. Yo lo que digo es, en general, en el grupo de chat, estamos los de la misma sala, los papás de cada grupo. Acá veo que hay distinta gente. ¿Es porque crearon uno particular o están todos comunicados? No, estamos todos comunicándonos a través de que vamos a acompañar, de que venimos acá hoy y que sí, pretendemos hacer un grupo porque nos va a representar a todos el doctor Benítez. Claro, está bien. Él es el que va a representar. Está bien que se unan todos. Y que les puede hablar de la parte legal que él estuvo hoy a esta mañana hablando con la fiscal. Bueno, Luis... Así que si quieren, pueden hablar con él, que él le puede hablar de esa parte que yo esa no la entiendo. No, está bien. Igual fuiste absolutamente clara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Benítez. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, vamos a seguir desde acá, desde Villa Elvira, Maju. Obviamente, Luis, vamos... Cualquier cosa me llama, nos comunicamos y seguimos. Obviamente, vamos a seguir de cerca el caso. Vamos a ver qué va pasando, qué pasó mañana y qué es lo que va pasando en el transcurso de estos días con esta barbaridad que pasó en el Colegio de la Plata. Luis, muchas gracias. Agradecerle al doctor Benítez y a la abuela y a las mamás que nos hablaron en el móvil. Muchas gracias, Luis. Qué locura, Dios mío. Sí. De no crear. 28 anos.